El doctor Pina Bueno, ven, ven Ven, ven y sé Que la noche está fría, mafía Ahora extraño placer Entre la piedra y la sombra Tiene la fe en el negra que sobra Con la figura, con las razones Con la desplazón y ser de locura Entre las listas es lo que hablo El frío que va a sentir en sus brazos Fuera, ven, ven Ven, ven y sé Que la noche está fría, mafía Ahora extraño placer Fuera, ven, ven Ven, ven y sé La locura, ven, a mi teatro La muerte después, la muerte después ¡La muerte después! La muerte después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!